Ya el Consejo Supremo Electoral lo tienen limpio, ya tienen limpio la policía, tienen limpio el Poder Judicial, ahora viene el Ejército. El Ejército cree que es intocable, pero en la medida en que ya va completando el resto de los golpes, el golpe al Ejército es inminente. Y es un golpe que Rosario lo va a ejecutar igual que lo está ejecutando en los otros. Y todos esos militares que hoy creen que están en el paraíso porque están haciendo negocios, esos mismos negocios que hoy Rosario les está ofreciendo son los negocios que van a ocupar para después acusarlos de corrupción y sacarlos y dejarlos a mitad del camino en este juego del poder. Eso es lo que sigue para controlar todo el poder por parte de Rosario. Aquí hay un elemento importante de explotar y es que esto técnicamente es un golpe de Estado. Acordate que están sustituyendo el poder de un poder del Estado, en este caso se están pasando por encima de la inmunidad de dos magistradas. Están sustituyendo el poder de manera abrupta, violenta e ilícita.